Vengas cuando vengas, deja atrás el pezón Quema las maletas, tira tu champú Tengas lo que tengas, dame lo que quieras Aplazo su entera, como veas tú Hagas lo que hagas, hazlo porque quieres No pongo deberes y no paso lista Vistas como vistas, falda o pantalón No te me disfraces para la ocasión No te quiero detener Si te da el punto, te vas Y aunque me veas mirar Baila como tú Quieras bailar Vengas cuando vengas, ven sin salvavidas Sin paracaídas y sin afeitas Digas lo que digas, dilo sincerante Fuerte y al semblante, lo puedo encajar Hagas lo que hagas, que sea sincero Sin quizás, sin peros y sin avalista Vistas como vistas, se da o algo No te me disfraces para la ocasión No te quiero detener Si te da el punto, te vas Si te da el punto, te vas Y aunque me veas mirar Baila como tú Quieras bailar Baila como tú Quieras bailar Baila como tú Baila como tú Baila, 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 baila Baila, 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 baila